Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Surgir todo y cómo va a finalizar estas dos competiciones tan importantes de club para nivel europeo Vamos a empezar por la Champions League con los octavos, que hay varios partidos que no se pudieron jugar Vamos a recordar los resultados La Juve lleva un 1-0 a favor contra el Olympique de Lyon El FC Barcelona lleva un empate a 1 contra el Nápoles El Manchester City lleva un 2-1 frente al Real Madrid Y el Bayern de Múnich lleva un 3-0 frente al Chelsea Estos partidos se van a disputar la vuelta el 7 y 8 de agosto Lo que aún no se sabe es si se jugarán en el estadio que corresponde Es decir, el Manchester City-Real Madrid en el Eintiqat, el Barcelona-Nápoles en el Camp Nou Todos ellos a puerta cerrada O se jugarán en campo neutral que serían Guimarães y Oporto Dos ciudades de Portugal Decimos estas dos ciudades de Portugal porque Las sedes de la fase final se disputarán en Lisboa Los días 12, 13, 14 y 15 de agosto Esos serán los cuartos Las semifinales 18-19 Y el 23, la final Os pongo aquí en imágenes para que veáis los dos estadios de la ciudad de Lisboa El Daluz, que es del Benfica Y el José Álvarez del Sporting de Portugal Yo creo que va a ser todo en el Daluz Pero a lo mejor van rotando a un partido Sobre todo en los cuartos de final Que es donde más partidos va a haber Así que esto es como se va a organizar la Champions Con esa sede que va a ser Lisboa Cambia en Estambul Porque Estambul era en principio donde se iba a disputar la final Ha hecho que a puerta cerrada nada Que sería mucha pérdida Y han decidido elegir la capital portuguesa Que está muy bien preparada para albergar un campeonato así Y una fase final nueva e innovadora Por lo del coronavirus Espero que vayan disputando algún partido en los dos campos Igual no sé cómo lo van a organizar eso Pero bueno, esa es mi otra opinión que dejo Que vayan rotando de campos Al menos en los cuartos de final Ahora, vamos a ver cómo va a ser La Champions League femenina Y es que tenemos dos equipos españoles En esta fase final Que son el FC Barcelona y el Atlético de Madrid Y es que va a ser una final A8 Y las dos ciudades elegidas son españolas Una es Bilbao y la otra es San Sebastián Es decir, se van a jugar partidos en San Mames Y en el Real Seguros Arena La verdad que está muy bien esta decisión Deciden España Aunque sea una puerta cerrada Pero bueno, al menos tenemos también dos equipos españoles En esa fase final Que solamente ha llegado el FC Barcelona a la final Que fue el año pasado Y la perdió contra el Olympique de Lyon A ver este año si al menos Uno de los dos equipos españoles Consiguen ganar la Champions League femenina Los días van a ser de 21 y 22 de agosto Los cuartos de final Horario 6 y 9 de la tarde Mientras que las semifinales tendrán lugar el 26 Para luego 4 días más tarde Disputarse la final Eso se dan en agosto también Coincidiendo con la fase final de la Champions League masculina Pasamos a la Europa League Que son los octavos de final Que faltan por disputarse Ya que se disputaron ya todos Pero los del Inter, Getafe y Roma, Sevilla Por lo del coronavirus No se pudieron disputar Y en principio la sede que iba a ser la final Era Gavansk, Polonia Pero la UEFA ha decidido al final Alemania El formato será de una final a 8 Pero antes se tienen que decidir estos dos partidos Que van a disputarse en Alemania En sede neutral Y las ciudades elegidas para Alemania Vamos a decirlo ahora Las que se han decidido son Gesellkirchen, el campo del Schalke 04 Que es el Benetis Arena El campo del Dusseldorf El campo del Colonia Y el campo del Disburgo Los cuartos de final se disputarán el 10 y 11 Las semifinales el 16 y 17 Y la final el 21 de agosto en Colonia Los octavos de final Que son los partidos que nos interesan Del Sevilla y del Getafe Los dos únicos equipos españoles Que tenemos en esta competición Ya que el español cayó en 16 avos Se van a disputar el 5 y 6 de agosto En una de estas cuatro ciudades alemanas No se sabe todavía cuál va a ser Pero se hagan unas listas Y ya, futboleros, para acabar el vídeo Lo mismo que os digo siempre Suscribiros Dejar en comentarios vuestra opinión De qué os parece esta decisión Por parte de la UEFA Darle like Y nos vemos en otro vídeo Futboleros Pasad buena semana Adiós Tu te deberás suscribir De la Romareda A ATV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!